De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo, para volver Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Yo a las morenas quiero Cielito lindo Desde que supe Que morena es la Virgen Cielito lindo De Guadalupe Yo a las morenas quiero Cielito lindo Desde que supe Que morena es la Virgen Cielito lindo De Guadalupe Ay, 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 ay Cantar y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.